Hay otra información muy fuerte, muy candente, que pues lleva mucho tiempo ya, pero que en este momento tomó otro rumbo. Y es el actor Héctor Parra. Héctor Parra es un actor de muchos años, muchos, muchos años en las telenovelas, en los programas unitarios, pero que desafortunadamente está en una historia dolorosísima, una historia muy terrible. Desde hace mucho tiempo, desde hace bastantes meses, su ex mujer, Ginny Huckman, señaló junto con su hija, pues el haber recibido tocamientos la menor por parte de su propio padre. Lo cual es una historia que no debería de suceder. Evidentemente, si esto es verdad o es mentira, ni siquiera podría poder hablar de estas historias terribles. Bueno, cada uno dio su versión en su momento. Yo me acuerdo perfecto que Ventaneando, por ejemplo, tomó partido por Héctor y lo tuvieron ahí en el foro muchas veces. De hecho, hace como unas tres, cuatro semanas, yo no sé si él sabía que su caso se iba a complicar, porque hace unas cuatro semanas lo vi en Instagram y lo pueden ir a checar. No sé si ya lo borraron, pero él le llevó comida a la redacción de Ventaneando. Héctor fue a las instalaciones de Azteca y está documentado ahí en historias de Instagram donde le llevó comida. Yo no sé si él estaba ya enterado que la historia iba a dar un giro muy inesperado y muy complicado para él y si de alguna manera estaba como preparando el camino o estaba realmente agradecido porque siempre lo habían apoyado. Finalmente, el actor Héctor Parra es acusado por presuntamente haber cometido violación en contra de su propia hija. Quedó detenido por las autoridades de la Ciudad de México. De acuerdo con la información, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país lograron la aprehensión de este actor en las calles de la colonia General Anaya, en la alcaldía Benito Juárez. Él ha trabajado en telenovelas como Las Malcriadas, Un Poquito Tuyo, él hace una vez Caminos de Guanajuato, Así en el barrio como en el cielo, Siempre Tuya, Acapulco, Esto en Televisión Azteca y en Televisa, Muchos lo recordarán por Alegriges y Rebujos, María Belén, Mujer Casos de la Vida Real y La Usurpadora, entre otras telenovelas. Él ya está en un reclusorio. Él tendrá que enfrentar esta historia que siempre señaló como mentiras burdas y falsas. Pero hoy las autoridades mexicanas han dicho, esto no tiene nada de burdo y no tiene nada de falso. Hay que detenerlo. Así es como está en este momento la historia de Héctor Parra. Se está complicando la situación jurídica de Héctor Parra, que estamos viendo justo en pantalla, y que de verdad me parece un caso verdaderamente terrible. Si esto es verdad, pues justicia, ¿no? Pero está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ay, ay, ay. Dicen aquí, les llevó comida porque su hija mayor, Daniela, puso un puesto de tamales y entrega a domicilio. Promocionaba el alimento de su hija. Dicen que sí es repartidor de comida junto con su hija, creo que porque tenía mucho trabajo, porque no tenía mucho trabajo en la pandemia. Dicen acá, bueno, vi que les generó mucho ruido la entrevista con Gustavo. No sé por qué les genera ruido. No sé. O sea, yo lo he dicho muchas veces y por enésima ocasión lo tengo que decir. A mí siempre me interesa quien da la noticia, quien está generando información. Y en este caso la historia sobre la... Fíjense nada más el tamaño de nota. O sea, es un periodista de espectáculos importante señalado por un actor de intento de asesinato. O sea, es una nota súper fuerte. Quien esté en mi lugar, quien estuviera en mi lugar aquí sentadito, va a querer la declaración de uno de los dos involucrados. ¿No? Es decir, aquí el asunto está en que a Gustavo no lo van a escuchar en otros canales, porque él tiene sus razones. Punto. Pero les aseguro que muchos de esos canales quisieran tener esa declaración que ha dado hace unos minutos aquí. Entonces, aquí el asunto está en que yo lucho a tener notas importantes para ustedes. La entrevista que acabamos de tener era importante. Como lo dije, es la revista más vendida de México. Más vendida de este país. Muchísima gente lo va a leer. Tuvimos la contraparte. Así de interesante la nota. Entonces, no entiendo y nunca voy a entender, porque hay gente que esto no puede discernirlo y no puede captarlo. Yo estoy tratando de tenerle las mejores notas a ustedes con los protagonistas. Así de simple. Les caiga bien o no les caiga bien el personaje. También si tuviera a Dame, creo que tampoco les caería bien, porque ya ven cómo es. ¿No? Y tengo su celular, por cierto. Y ya saben cómo es. También es una persona que da mucha, mucha nota. ¿No? Dice Brenda Muñoz, Gustavo como el América, o lo amas o lo odias. Ok. Bueno, así las cosas muchachos. Este, me encanta como siempre la interacción. Me encanta por estar aquí. Ya extrañaba esto. Esta pasión del en vivo. Tanto lo extrañaba que llevamos hora y media de programa. Sí, señores. Les estamos recuperando, por supuesto, lo que no estuvimos conectados. Y nos vamos a la segunda transmisión, que ya no puedo decir que es la segunda hora, porque llevamos hora y media. Vamos a la segunda transmisión en el canal de Alejandro Zúñiga Telenovelas. Ahí tengo que platicarles algo de Victoria Rufo. Voy a platicarles por qué hay miedo en Televisa y qué está pasando en Televisa. Tengo audiencias que nadie da, unas audiencias inéditas para ustedes, trabajando como siempre, de traerles muchas exclusivas. Y esto es en la segunda transmisión. Nos vemos en unos minutos en este canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Alejandro Zúñiga Telenovelas. Y regresamos ahorita. Regreso. Regreso.